Bueno baloneros, para que vean que no miento, voy a cambiarlo enfrente de ustedes. Estaban semi-pro y ahora lo voy a poner en... Sí, profesional. Que es la dificultad más difícil, digo, más difícil que la que estuve jugando. Bueno, hola, 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 ¿cómo están baloneros? Bienvenidos a un nuevo video de FIFA 15. Hoy nos toca contra Vélez. Ah, pero antes de ir al partido, le quiero mostrar algo más. Esto. Esto es la Copa Latina. La Copa Latina sería como la Copa Libertadores. Está en el formato anterior, porque como ven, ahí está un equipo de México, como es América. Está en el modelo de la Copa Libertadores 2015, más o menos. Estoy un poco resfriado, ¿eh? Bueno, vamos con el partido. Opiniones acerca del partido de ayer contra Chile. De ganar, por fin ganamos, fue nuestro desquite. Pero el arbitraje fue malísimo. Ya seguro habrán visto el partido también y se habrán dado cuenta lo malo que fue el arbitraje. Porque, en mi opinión, Messi fue expulsado de manera injusta. Porque solamente, lo único que hizo es un empujoncito, nada más. El que trató de... El que fue con las agresiones fue Medel. Medel sí fue expulsado de manera justa. Pero, bueno. El fútbol a veces tiene sus cosas. Y otra vez que nos chequeaban en el bar. Pero, bueno. Y hoy se viene la final de la Copa América. Entre Brasil y Chile, iba a decir. Y Perú. Y vamos a ver qué pasa. Juegan las 5 de la tarde. Y bueno, empezamos una nueva temporada, no más. Es un nuevo campeonato. Después de salir campeones. Juegan las 5 de la tarde. ¿Vale? Bueno. Me voy. Mejor la paso. ¿Qué tal, Leos? Uy. Pensé que era golazo. Bien, bien. Arrancamos bien. Ahora mi pregunta es, ¿te suscribiste? ¿Apiaste la campanita? Para estar al tanto de mis videos. Si no lo hiciste, a cero. Son así, tras a poner, tener más chance de ponerte al día con mis videos. Está difícil, ¿eh? Me va a costar adaptarme a esta dificultad, pero bueno, como vieron en mis videos anteriores, ya era muy fácil, ganaba 4 a 0, 5 a 0, ya era fácil el partido. Dale. Vamos. Bien, 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 bien. Vamos, 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 vamos. Bien, super gol. Vamos, vale la pelota. Vale la pelota. Vamos, bien, bien, te fuiste. Toma. Vamos. Ah. Como dije antes, me va a costar, me va a costar adaptarme a esta dificultad. Porque siempre, porque siempre cuando sacaba la pelota me iba, o me pasaba la pelota me iba, directo. Ahora ya no es tan, tan fácil. Ah, no estaba atento a ese pase. Vamos, 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 vamos. Ay, pensé que la tenía. Soy malísimo, soy malísimo para recibir los pelotazos. Soy malísimo. Sí. No. Bien, en el primer tiempo Está ganando 1 a 0 Pero Está difícil Está ganando 1 a 0 En el próximo silbato tendremos cambio Sí, yo creo que habrá visto algún jugador que no va a ser en las perfectas condiciones En el interés de campo ¡Ahora! 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 ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! 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 Pensé que no lo iba a hacer Bien, 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 bien Por supuesto que costó Como dije antes Lo dije y lo volví a repetir Me va a costar Adoptar En esta dificultad ¿Tienen mis nuevos botines? La verdad son hermosas Son las de Messi A ver, me voy A ver, me voy Me voy Uh, hay uno Va al centro Era buena, era buena, era buena ese centro Ah, estaba adelantado Qué lástima Me voy a repetir el juego Y hay un cambio Sí Que el jugador Puede ocupar cualquier posición en el campo Así que no sabemos ¿A quién va a citar? Vamos, vos querías presentarse con la posición de balón Dale Pienso esta buena Y se viene un cambio Pienso esta buena Para crear espacio Para adentro Afortunado Le ha quedado La pelota Justo cuando estaba en peligro Qué, 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 qué tonta Estoy muy concentrado, ¿no? Porque 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 Es muy difícil esta dificultad Y por eso No estoy hablando Nada Me va No sé cuántas veces Le voy a decir Me va a costar Esta dificultad Pero bueno Era una promesa Tenía que cumplir Dije Cuando terminaba el campeonato Sube la dificultad Y acá estamos Bueno Voy a hablar de No sé si lo dije antes Pero Por los dudos Le voy a decir de vuelta La predicción Para mí Sale campeón Brasil No No, no Le veo muy difícil Que Perú Le gane a Ahora sí Puede ser que suceda Pero No lo creo Quería esquivar A esos dos ¿A quién me da? ¿A mí? Bueno Ganamos Tranquilo Bastante bien Por ser Por la dificultad Siguiente Y Y bueno Me iba a despedir Pero le quiero mostrar Bien los botines Que tengo Para que vean Que es la de Messi Dos a dos Empataron Belgrano Y Gimnasia Acá está A ver Voy a apretar Mi jugador Ahí está ¿Ves? Son amarillas Y esos son Los botines De De Messi Lo compré Acá Ahí les muestro De acá Lo compré De acá había comprado La Los botines Compré Los botines De Messi Y Una vez Que hice eso Me lo puse Lo puse A mi jugador Y bueno Hasta acá El video de hoy Espero que se haya gustado Si es así Como siempre Un buen me gusta Suscribanse Si aún no lo hicieron O si son nuevos Compártanlo Con un amigo Y Si quiere Su amigo Va a compartir Con su otro amigo Para que hagamos Este canal Cada vez más adelante Y Bueno Sin decir Nada más Nos vemos En la próxima Adiós Adiós Gracias.